Que el niño Dios nazca en sus corazones en esta Navidad. Hoy celebramos la fiesta de la esperanza. Que esta fecha sea un momento para compartir en familia, para pensar de la mano de Dios de los cambios que necesita nuestra nación. Que esta noche de Navidad exalte los valores de solidaridad, fe, paz y perdón en todas las familias paraguayas. Renovemos nuestro compromiso de construir entre todos un Paraguay mejor, un Paraguay de la gente. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad!